El candidato a senador de la Alianza por Quintana Roo al Frente, Julián Ricalde Magaña, recurre hasta los dioses en su desesperación por alcanzar su curul en el tan deseado Congreso de la Unión. Y es que a un día del cierre de campañas, el candidato visitó a pastores de las diferentes iglesias del Estado para prometerles una iniciativa de ley fiscal de las asociaciones religiosas. Ricalde Magaña afirmó que tiene la experiencia, los conocimientos y el compromiso con Quintana Roo para que a través de programas productivos estratégicos se mejore la calidad de vida de las religiones rurales. Una estrategia muy astuta recurrir a los pastores que influyen enormemente en las decisiones de sus feligreses. Pero, ¿no es lo mismo que recurrir a un sacerdote católico? Y eso está prohibido por la ley. Otro perredista que promete el cambio, lo mismo que prometieron hace dos años y el dichoso cambio no se hace presente. Pero ellos siguen saqueando al Estado.